Si tenías miedo que la llegada de las inteligencias artificiales fueran a dejar sin trabajo a los humanos que hacen labores repetitivas y aburridas, no te preocupes ya que nos van a dejar sin trabajo a todos por igual. La firma desarrolladora de videojuegos, NetDragon Web Soft Holding Limited, anunció el nombramiento de Miss Tang Yu, un robot humanoide virtual impulsado por inteligencia artificial como su CEO. Al respecto, el presidente de la compañía, el Dr. Dejian Lu, dijo que creemos que la inteligencia artificial es el futuro de la administración corporativa y la asignación de Miss Tang Yu representa nuestro compromiso para adoptar verdaderamente el uso de esta tecnología para transformar la manera en que se opera nuestro negocio y al final impulsa nuestro crecimiento estratégico a futuro. Para este y más noticias, escucha todos los días el podcast de Noticias de Tecnología Express, disponible en Apple Podcasts, Spotify, Acast y en cualquier lugar en donde se escuchen podcasts.